que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Fiat 500 Jolly que está subastando un piloto de Fórmula 1 es este del que vamos a hablar ahora y bueno, adiós Torchevita y bueno, como sabemos el piloto inglés en este caso el piloto oficial del equipo McLaren Lando Norris hace lugar en su garage desprendiéndose de su primer coche, de su primer automóvil con el cual acostumbraba a pasear por las calles de Mónaco y bueno, recordemos que él tiene residencia precisamente en Mónaco y al igual que otros pilotos Fórmula 1 tanto antiguos como los actuales y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aparte de sus palmarés sus movimientos en la pista o sus declaraciones cuando se le acercan los micrófonos a ellos los pilotos de carreras también suelen distinguirse por sus caprichos y excentricidades y bueno, en este último apartado cobran especial importancia los coches de ciudad que manejan cuando no están en su trabajo y bueno y es que si bien la inmersa mayoría de ellos cuentan con con supercoches de esos que hacen babiar con envidia cochina en ocasiones algunos prefieren dejarse ver con otros coches más discretos o al menos no tan potentes como el resto de su colección y bueno en este tipo de automóviles disimulados se encontraría el Fiat 500 Jolly que el británico Lando Norris actual piloto oficial del equipo McLaren acostumbra a utilizar en sus paseos por Mónaco una pieza curiosa y perfectamente funcional de la Dolce Vita que el piloto inglés puso ahora a las manos de la empresa Subastas Car & Classic para que le ayude a darle salida y bueno según se detalla en la ficha del sitio web de esta misma empresa este 500 Jolly es en realidad una réplica de los 500 Jolly originales carrozados por la marca Gia realizados hipotéticamente sobre un 500R año 1972 y bueno eso sí una réplica muy bien conseguida porque reproduce a la perfección cada uno de los detalles de esta curiosa versión playera como por ejemplo los asientos hechos con mimbre la ausencia de las puertas la estructura cromada sobre los sobre los pasajeros que podría alojar un un techo o el tono de la pintura un azul claro gelato coherente con el periodo histórico de este coche y bueno desde la empresa de Subastas afirman que este pequeño automóvil Fiat fue el primer coche que adquirió Lando Norris con su suelto de piloto y que lo utilizaba habitualmente en su día a día fuera de los grandes premios circulando con él por la calle de Mónaco su ciudad de residencia habitual de paseo u ocupado con algún recado y bueno quizá la mejor prueba de este uso diario aparte de los 36 36.539 kilómetros que posee su odómetro sean los extras que saltan enseguida a la vista por su modernidad como la radio digital con estilo retro y sus altavoces y la consola o la consola porta objetos sobre el túnel central y bueno dos añadidos lógicos para un joven conductor de la generación de Lando Norris quien no puede prescindir de escuchar su música favorita mientras exprime los rabiosos 499 centímetros cúbicos y las cuatro cortas velocidades entre la Vice y la Houtcore Corniche y bueno más o menos original más o menos retro este modelo parece una buena oportunidad para notarse el tanto como coleccionista con un coche de dueño ilustre que aparte está en perfecto estado de revista y es perfecto para disfrutar el siguiente verano y bueno de nuevo se me donde quede bueno hoy en día se encuentra en Reino Unido donde posee homologación histórica y una buena compra una buena y una prueba de compra de parte del piloto oficial del equipo McLaren y bueno la subasta va a comenzar bueno ya va a comenzar próximamente el 26 de octubre y desde este y desde esta página cara Classics esperan obtener un precio de 26 mil libras esterlinas no entre las 26 mil y las 33 mil libras esterlinas algo así como entre 24 y 31 millones de pesos chilenos visto así pasarse a la dolcevita ya no parece tan costoso y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos 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 macho chilenos Gracias.